¡Hola! ¿Ya estáis todos familia? Pues bienvenidos a La Ponia TV. Y aquí va vuestro mensaje de Navidad para que este año sea más especial que nunca. Zoe, he visto que te gusta mucho dibujar y jugar a mamar y a papás, ¿eh? Y que has tenido un hermoso cumple de Frozen porque te encanta. Y Ciro, ¡ay, este Ciro que no para de imitar de en todo y cómo le gusta bailar y regalar sonrisas! ¡Shh! No se lo digan a nadie. Debajo del árbol dejaremos un poquito de nuestra magia. La pueden usar para hacer feliz a la gente. ¡Sí! Y recordar que yo siempre estaré en vuestros corazones. ¡Incluso en verano! ¡Ah! Y ahora toca despedirse de todos con mucho amor. Esperamos que acabéis de pasar unas felices fiestas. ¡Y hasta el año que viene! ¡Ho, ho, ho! ¡El Papá 256! ¡Dale al botón! ¡Vígrado! ¡No! res hassle de satisfacerạihalado ¡!" ¡Un beso!